...hacemos un bizcocho que lleva mucha cantidad de almendras en su elaboración... ...que le da una parte, una textura un poquito carnosa, crujiente... ...parecido un poquito al mazapán más ligero... ...lleva una confitura que hacemos con albaricoque y vainilla... ...y luego hacemos una crema de chocolate, lo extendemos y lo enrollamos... ...una cosa muy importante en los troncos de Navidad es que haya el nudo, que llamamos... ...que se vea cómo es el corte por dentro y que no tenga una forma completamente regular... ...que tenga un poquito movimiento. Para eso hay que peinarlo, ¿no?, para conseguir el aspecto de tronco de madera. Lo peinamos para imitar la corteza del pino y luego lo decoramos con chocolate, con motivos navideños. Es una tradición que cada año tiene más fuerza y ya muchísimas familias españolas... ...no entienden la cena de Navidad, sino un tronco de Navidad, que es como debería ser en todas las casas. Esto es lo que se conoce en Francia, por ejemplo, como la bouche o le bouche... La bouche de Noel. La bouche de Noel, ¿no?, el tronco de Navidad. Un tronco que semeja al tronco, el último, que se metía en la chimenea. Y un tronco que ahora en Madrid, por ejemplo, podemos comer, ¿de cuántas maneras? Nosotros hacemos ocho tipos distintos de troncos. Un poco de mousse. Necesitamos la burbuja de aire que pueda tener. Le metemos la base. A nivel del molde, para que después salga bonito. Después ya, sin que se manche el bizcocho, se trata de que no se manche el bizcocho, porque es el que va a ir en el plato para sacarlo a la venta. Y Ernesto, ¿cuántos años lleva haciendo esto? ¿Cuántos años lleva? 35 años. 35 años, pero no haciendo troncos, ¿no? Los troncos son más modernos. No, no, viendo muchas cosas. Hay troncos para todos los gustos. Sí. Este es para los más golosos. ¿Habrá alguno para los que gusten de los ácidos, por ejemplo? Sí, tenemos, por ejemplo, el de frambuesa o tenemos el de castaña con whisky, que es un tronco más, para ejemplo, de mejor, más mayor. Ah, con champán. Sí, hacemos uno buenísimo, que es con champán mochandón y fresas. ¡Guau! ¿Y ese, por ejemplo, quién se lo lleva? Ese, la verdad que en los años anteriores ha sido, el año pasado fue el que mejor vendimos y la verdad que es un tronco súper ligero, que tiene un poquito de merengue por fuera, que tiene, que lo flambeamos para que tenga un colorcito tostado. Creo que es un tronco muy bueno. ¿Cuántos troncos de Navidad podéis vender estas fechas? Tenemos previsto hacer 12.000, que son 100.000 raciones. ¿Y eso significa, al día, aquí, cuánta gente trabajando y cuántos saliendo? Depende un poco los días. Ahora, los días previos, bueno, hacemos unos 150, 200 troncos y luego el día 23, por la noche, hay 150 personas terminando troncos de Navidad. En Francia y en muchos sitios que es importante encender la vela, soplarla y pedirla un deseo. Estos son los panetones que van ahora al horno y que van a duplicar su tamaño, ¿no? Sí. La tradición del panetone viene de Italia, el super pan, no sé la traducción exacta cuál es, y está también arraigando en Madrid justo en Navidades. Sí, a ver, es dura un poco más que el tronco de Navidad, porque realmente es un producto casi de las pre-Navidades, un poco como el turrón hoy en día, que ya empezamos a encontrar turrón en el mes de octubre, en el mes de noviembre. Del Obrador, donde han visto cómo es la actividad de estos días, a la tienda, donde también tímidamente ya vamos buscando los dulces. Esos que estas Navidades van a sorprendernos si apostamos por turrones de trufa con sal de Ibiza, por ejemplo, o con champán. El mini árbol de Navidad comestible, esto es lo último, ¿no? Lleva ligerísimo bizcocho, crema de avellanas caramelizadas, bocaditos rellenos de vainilla alrededor y praliné. ¡Qué rico! Y estos también se comen, a ver, enséñame. Este también es comestible, este es un árbol de Navidad que está hecho con bombones de roca filet y chocolate negro. Y luego las perlas también son comestibles, las perlas que lleva de adorno. El turrón de piña y coco, muy tropical, es un top estas Navidades en las que los troncos de inspiración francesa y los panetones italianos son más tendencia que nunca. Ojalá estas fiestas nos resulten tan dulces como desean los pasteleros que ya están también trabajando en los tradicionales roscones de reyes.